Con una votación unánime e histórica de 127 sufragios, el Senado de la República aprobó las modificaciones constitucionales mediante las cuales se crea la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe realizarse la consulta pública en Morelos sobre la reactivación de la termoeléctrica de Huesca, la cual está prevista para el fin de semana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre por tiempo indefinido de la frontera terrestre con Brasil y evalúa aplicar la misma medida en la frontera con Colombia. La Organización de las Naciones Unidas alerta en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, que más de 6.000 lenguas se hablan en el mundo, de las cuales 43% están en peligro de desaparecer. El norirlandés Rory McIlroy tuvo una ronda espectacular de 8 bajo par, mientras Tiger Woods y el mexicano Abraham Anser se ubicaron en el puesto 25, al concluir la primera ronda del Campeonato Mundial de Golf México 2019. La distribuidora Paramount Pictures lanzó un nuevo tráiler de Rocketman, filme protagonizado por Taron Egerton que retrata la historia de Vida y Ascenso a la Fama del Cantautor y Pianista Elton John, a estrenarse el 31 de mayo próximo. Al inaugurar la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el rector de la UNAM, Enrique Graue, lamentó que durante 2018 solamente 45 de cada 100 mexicanos leyeron algún libro. Notimex, comunicación global.